Victoria Rufo, actriz mexicana, protagonista de telenovelas como, Juan Iris, La Fiera, y, Abrázame muy fuerte, estalla ante críticas que le hace la gente en redes sociales a sus hijos. ¿Me vale gorro? Responde Victoria Rufo sobre críticas a sus hijos en Instagram. Una vez que hay personas que afirman que no son bien parecidos, Victoria Rufo, según reporte en distintos portales de noticias, ha recibido fuertes críticas de sus seguidores en Instagram respecto a sus hijos, y reitera que para ella, son hermosos. ¿Qué es la actriz? Hay quien tomar las cosas de quien viene y esas críticas muchas veces vienen de quien ni sabes quién es y la verdad me vale gorro. Para mí, mis hijos son hermosos, dijo Victoria al programa de Javier Poza en Grupo Fórmula. A partir de 25 minutos, Victoria Rufo habla sobre el tema para el programa, de primera mano. En esta nota.